¿Cómo crear y recuperar mi cuenta de la iglesia? Recuerda que para comenzar, debes tener a la mano lo siguiente. Cédula de miembro. Fecha de nacimiento. Nombres completos. ¡Ahora sí! Estamos listos para continuar. Paso 1. Ingresamos a laiglesiadejesucristo.org y le daremos clic al ícono en forma de personita e iniciar sesión. En la parte inferior, le daremos clic al botón Regístrese. Paso 2. Seleccionamos nuestro país. En mi caso, colocaré Perú. Colocamos un nombre de usuario y contraseña. ¡Oh no! Apareció una alerta roja. Tranquilos, solo intenten con otro nombre de usuario. Recuerden poner también una contraseña segura. Y le damos clic en Siguiente. Paso 3. Llenamos los campos con nuestro número de cédula de miembro, fecha de nacimiento, y le damos clic en Buscar. Con ello, el sistema validará nuestros datos personales para completar el registro. Ahora ingresaremos nuestro correo y celular, los cuales nos servirán para recuperar nuestra cuenta más adelante. Daremos clic en Siguiente. ¡Y listo! ¡Ya tenemos nuestra cuenta de la iglesia! Si en caso creaste una cuenta de la iglesia y no sabes cómo acceder a ella, sigue los siguientes pasos. Recuerda tener a la mano cualquiera de los siguientes datos de tu cuenta. Tu número de teléfono o tu correo electrónico o tu número de cédula. Paso 1. Ingresamos a laiglesiadejesucristo.org y damos clic en Iniciar sesión. Luego, daremos clic en He olvidado el nombre de usuario o la contraseña. Paso 2. Seleccionamos cualquiera de las opciones de recuperación. Yo lo haré con mi número de cédula de la iglesia. Y le damos clic en Siguiente. Nos aparecerá la información asociada a nuestra cuenta de la iglesia. Seleccionamos el número o correo donde nos enviarán el enlace de recuperación. En mi caso, seleccionaré el correo. Paso 3. Vamos a nuestro correo electrónico y damos clic en Cambiar contraseña. Colocamos una contraseña nueva y la escribimos nuevamente. Finalmente, damos clic en Establezca una nueva contraseña. Ahora que ya tenemos nuestra contraseña, estamos listos para ingresar a nuestra cuenta de la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!